Estamos en Barrio Vicio, calle Constante Avenatti, al fondo, sobre uno de los márgenes del arroyo Cuñapirú. Aquí los vecinos conocen muy bien el arroyo, han tenido que abandonar sus hogares en más de una oportunidad por consecuencia de las crecientes. Nos han llamado para que viniésemos a ver cómo ha quedado el trabajo de la limpieza que se realizó a esta altura del Cuñapirú. Según nos dicen, están conformes con el trabajo realizado, pero entienden que no se cumplió con lo que se había acordado, según lo que nos señalan algunos de estos vecinos. Según nos contaban, habían firmado un acuerdo con la Intendencia, la familia que vive sobre el arroyo Cuñapirú, cediendo parte del terreno para que se utilizara para ampliar el arroyo Cuñapirú, a cambio de que parte de la tierra retirada en la limpieza se volcase de este lado del arroyo. Sin embargo, por lo que dicen los vecinos y por lo que podemos constatar, ¿verdad?, con las imágenes de Rubén Alves, la mayoría de la tierra retirada se volcó hacia el otro lado, donde no hay viviendas cercanas, generando así un muro de contención importante, cuando los vecinos lo que pretendían, y según dicen, lo que se había acordado, era que la mitad de la tierra se volcase de este lado, generando un muro de contención para evitar posibles crecientes e inundaciones. Vamos a ver lo que nos contaban estos vecinos en Nota Contere Diario. Esta zona es inundable, en las últimas crecientes tuvieron problemas. Sí, la más grande que hubo. Bien, esperaban entonces que se colocase parte de la tierra retirada para este lado. Era la condición, el trato que hicimos, firmé el contrato por eso mismo, que había beneficio, y no hubo el acuerdo que les falaron. ¿Usted cedió parte de su terreno para el ensanchamiento del arroyo? Claro, ahí nos sacaron un pedazo de terreno para que, pero ahí había beneficio, yo no vi ningún beneficio hasta ahora. Bien. Vecino, ¿les dijeron algo? ¿Ustedes hablaron con los ingenieros, los capataces de la obra? No, yo no tuve la oportunidad de hablar con ninguno de ellos. Claro. Pero, ¿le parece que lo que se hizo no fue cumpliendo con lo acordado? No, me parece que no, porque se levantó mucho el lado de allá, y él deja que más necesitamos que nos une el agua, se va arriba, ¿no? Se ha quedado normalmente como estaba. Ya que no hay viviendas, por lo menos cercanas. Exactamente, no hay viviendas, y acá estamos todos con mucho miedo, una creciente un día de ese, y nosotros quedamos nuevamente sin casa, y sin nuestros artículos de primera necesidad. De todos modos, con la limpieza va a ser más difícil que el agua suba, ¿no? Sí, no va habiendo una gran creciente que tiene habido, no va a ser, pero totalmente, esto está muy bajo de este lado, que da las viviendas del barrio Vigil, está muy bajo. ¿Qué pretenden hacer, vecinos? ¿No han ido a la Intendencia a hablar con alguien? Mire, nosotros no hemos venido acá, pero estuvo un señor que me parece que es machadito, que dice, él pidió para ellos que tiraran la tierra para este lado, pero dijeron que no, que iba a tirar la tierra para el otro lado, que no. Sin embargo, en algunas partes la tierra está volcada para este lado, ¿no? Sí, en algunas partes sí, pero tú sabes que es pura arena, y al llover, a ver esas aguas, y se llenó nuevamente y quedó liso, ha quedado liso, que quedaba para este lado, que es el más peligroso, quedó completamente liso. Pablo, ¿qué es lo que piden? ¿Una cuadra, por lo menos, me decía, de muro? Claro, una cuadra más o menos, porque el relleno que estaba, el acuerdo que era metade del relleno por allá y metade para acá, pero está que sacaron todo, se apuraron para abrir un puente ahí y agarraron más fácil, ¿viste? Claro que, lo mismo que le paso un cordón aquí, ahí sí, está, vamos a fijar conforme, está lindo, o así como ficou, pero, ¿viste? Aquí te echaron bajo. ¿Cuenta con el apoyo de la comisión vecinal en este reclamo? Sí, 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 sí. Bueno, yo no he visto a la gente de la comisión, bueno, pero ellos también tienen razón, si uno no se presenta, no haya regla vecinal, nadie va en la unión, yo tampoco, no voy, fíjese, no tengo derecho de reclamar, pero ellos eran para dar una vueltita de vez en cuando, para informarse mejor de los vecinos, ¿no? Para eso estamos. Gracias. 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 Gracias.